Música Yo soy Carlos Pérez, soy investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Córdoba e investigador del IMIVIC, el Instituto de Investigación Biomédica de Córdoba, y soy socio fundador de la empresa Cobiomic. Mi nombre es Nuria Arba Rojas, soy investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas de la Universidad de Córdoba y también investigadora senior en el Grupo GS05 de Enfermedades en Autohumones e Inflamatorias Crónicas del IMIVIC y soy cofundadora de Cobiomic Bioscience. El objetivo principal de Cobiomic es contribuir al desarrollo de una medicina personalizada en el área de la enfermedad de inflamatoria. Y queríamos dar un pasito más y trasladar nuestros resultados de investigación a la práctica clínica habitual. Somos una empresa de reciente creación, una EBT, que tenemos la particularidad de ser participados por un instituto de investigación como es el IMIVIC y una universidad que es la Universidad de Córdoba. Entonces para ello lo que nosotros hacemos es combinar datos moleculares con datos clínicos de los pacientes, utilizando herramientas de inteligencia artificial que puedan proporcionar modelos o algoritmos que puedan predecir si el paciente va a responder o no a una determinada terapia. Ofrecemos un servicio a otros investigadores, a otras instituciones académicas y a la industria farmacéutica en el que somos capaces de identificar biomarcadores para intentar ver cuál de esas moléculas son las que tienen la capacidad de, por ejemplo, predecir una respuesta terapéutica, predecir el pronóstico que va a tener el paciente o incluso conseguir un diagnóstico más temprano. Para que lleguemos a mejorar la calidad de vida de los pacientes de una manera mucho más activa que quedándose en la parte solo de investigación básica que podemos hacer en el laboratorio. En cuanto a nuestro modelo de negocio actual, nosotros lo que hacemos es recibir las muestras de pacientes procedentes de centros de investigación. Nosotros analizamos en esas muestras una serie de biomarcadores y en tan solo entre 3 y 7 días somos capaces de devolver un informe con los niveles de todas esas proteínas que existen en estos fluidos biológicos. Ya estamos facturando, tenemos clientes en todo el panorama nacional, tanto a nivel académico como también en la industria farmacéutica y también ahora estamos expandiéndonos un poquito más también al mercado internacional. Tenemos ya clientes en la Universidad de Turín, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford y pensamos con el tiempo ir creciendo para poder llegar a un mercado global, por así decirlo. Nuestro principal objetivo de futuro es convertirnos en un centro de referencia que permita esa unión entre lo que sería la investigación que se hace en el laboratorio con luego la práctica clínica y que los resultados de investigación se trasladen a la práctica clínica y sobre todo ser ese centro de referencia que ofrezca la capacidad de tener decisiones clínicas como mucho más efectivas, por así decirlo. Este vídeo está cofinanciado por el programa TIC Cámaras de las Cámaras Andaluzas con la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.